Hoy has vuelto, quieres mis labios, tú quieres mis besos Quieres ir a la luna y detener el tiempo, me tienes loco de amor Y yo te vi, no me preguntes que te digan lo que siento Culpable en cada uno de mis movimientos, en esta fantasía no puedo vivir Princesa y tú, me cortas la respiración Miendo como te mueve así, se vuelve loco el corazón Princesa y tú, me cortas la respiración Miendo como te mueve así, se vuelve loco el corazón Y es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás calentando Y es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por ti Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás calentando Tú quieres conmigo, yo quiero contigo, como es el amor, siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá y en el trabajo Hay una mujer que me quiera como tú, una mujer que me vese como tú Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá y en el trabajo Princesa y tú, me cortas la respiración Miendo como te mueve así, se vuelve loco el corazón Y es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás calentando Y es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás calentando Definitivamente, aquí hay algo claro, y es que tú choca-choca mami me tiene embrujado Cuando te mueves, tú a mí me estremeces, se nubla muy sentido y mi mente se enloquece Si quieres conmigo, yo quiero contigo, vamos al amor, siempre como yo te digo Lo hacemos arriba, lo hacemos abajo, en el sofá, en el trabajo Princesa y tú, me cortas la respiración Viendo como te mueve así, se vuelve loco el corazón Princesa y tú, me cortas la respiración Viendo como te mueve así, se vuelve loco el corazón Mambo, es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás calentando Es que yo pierdo la cabeza por ti, es que tú pierdes la cabeza por mí Con ese choca-choca tú me estás cantando, con ese choca-choca me estás calentando Definitivamente, trabajando con la gente fuerte, guama leal Nikiko Rivera, Mr. KR, y Méndez